Bienvenidos y bienvenidas a las personas que se van uniendo, estamos aceptando más invitados e invitadas, así que en un minutito comenzamos ya con la charla. Ahí vienen llegando más compañeros y compañeras. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, les damos las más bienvenidas a nuestro ciclo de charlas, conéctate con la UTEM y descubre tu futuro. Mi nombre es Fernanda Geraldo y soy de la carrera de trabajo social de la UTEM y en esta oportunidad yo voy a ser la anfitriona de ustedes. Bueno, quiero contarles que esta actividad se va a desarrollar desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre, cuyo objetivo principal es poder acompañarlos en esta decisión vocacional o poder orientarlos también. Hay quienes estén interesados o interesadas en acceder a la educación superior. ¿Dónde pueden revisar el cronograma de todas las charlas que se van a llevar a cabo? En conéctate.utem.cl Bueno, la charla del día de hoy es sobre tipografía en el diseño editorial. Importante que esta charla tiene una duración de 45 minutos. El sistema de preguntas va a ser en el transcurso de la presentación de nuestra invitada, de Jenny. Jenny no tiene ningún problema con que ustedes quieran solicitar la palabra y así les vamos a ir activando el micrófono. O también las preguntas pueden ser por medio del chat. Así que para que puedan hacer sus respectivas preguntas respecto a lo que va a hablar nuestra invitada. Bueno, les presento a nuestra querida Jenny Abur, diseñadora en comunicación visual, titulada de la UTEM. Actualmente es editora de ediciones Fulgor y docente de la Escuela de Diseño de la Universidad Vigo Portales y ganadora del premio Chile Diseño en la categoría Diseño de Información con la publicación Informa Anual de los Derechos Humanos del año 2019. Le doy la bienvenida a Jenny, a Alejandra y a César. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ahora, ¿puedo yo hablar un poquito de Jenny? A todos quienes están escuchándonos, bienvenidos y bienvenidas. Sumándome un poco a las palabras que me está mencionando Fernando, además de los premios que tiene Jenny, sumarle también los premios de Ansel por el libro Manifiesto, no, por el libro de De vez en cuando en la vida de John Manuel Serrat y de Orígenes de la Tibografía en Chile, que ese también tiene un vínculo con la charla que tuvimos el día lunes. Que por lo demás lo invito también a que participen de la charla que viene el día de mañana. Jenny, además, yo tuve la fortuna de conocerla cuando se desarrolló como directora de arte en la editorial Ocho Libros Editores. Desde el periodo de... Durante cinco años estuvimos compartiendo equipo y ahí pude ser... Puede ser parte de una energía increíble, de un espacio de aprendizaje enorme y creo que Jenny, además de sus capacidades de primer nivel, también tiene una... ¿Aló? ...unita bondad a la hora de compartir sus conocimientos. Por eso también, como decía Fernández, ella se desarrolla actualmente como docente, y eso también la hace una invitada excepcional para nuestras charlas donde necesitamos conocer un poco más de este mundo del diseño editorial. Y la tipografía, como nuestro protagonista también, con esta herramienta invisible a ratos, que nos permite, más allá de comunicar solamente con lo que dice el mensaje, sino también con las formas que tiene el mensaje. Jenny, obviamente, es la que nos puede dar más luces sobre esto y espero no ofenderme más, así que voy a dejar con usted a Jenny. Gracias nuevamente Jenny por compartir y por estar conectada con nosotros. Muchas gracias César. Gracias Alejandra, Fernanda, por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Es un espacio, obviamente, muy relevante, ¿cierto? En términos formativos. Yo estudié en la UTM, estudié diseño. Así que la verdad que me siento muy cómoda de estar acá, de contar mi experiencia. Hace mucho tiempo que no participaba ahí con la Alejandra, tuvimos una súper invitación al encuentro de tipografía, que era la quinta versión, ¿cierto? Y teníamos todo listo, íbamos a partir muy bien con una charla, qué sé yo, y bueno, pasó todo lo que tenía. Ya no sé qué pasó Alejandra, pero pasó algo importante que no se pudo hacer. Así que bueno, nos encontramos acá en un formato online. Yo ya voy a cumplir todo este año 2020 haciendo clases online, así que espero que me acompañe la tecnología, que me acompañe la gente que está acá conectada, las personas. Me gusta mucho que si alguno tiene o alguna inquietud, ¿cierto? La puedan hacer sin ningún problema a través del chat. Pueden hacerlo a través de Fernanda, César o Alejandra. Y básicamente me interrumpen y podemos interactuar, ¿cierto? Aprovechemos que está esta instancia y cualquier tipo de interacción siempre va a ser bienvenida porque se agradece. Bueno, yo les traje una presentación. Una presentación que básicamente la voy a realizar en dos partes. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, sí, se ve bien. Súper. Es una presentación, ¿cierto? Que es un poco de apoyo. Los que tienen solo audio igual van a poder escuchar de buena manera porque mientras yo voy relatando, ¿cierto? Van a haber una serie de imágenes que van a ir apoyando esta historia, ¿cierto? Traté de dividir esto en básicamente cuatro hitos. Como los primeros acercamientos al diseño. Ahondar, ¿cierto? En el diseño editorial. El diseño editorial es una subdisciplina del diseño. Así que en estos 45 minutos no vamos a poder aprender, pero sí entender un panorama general, ¿cierto? Y la importancia que tiene el diseño editorial. Y como por ahí hablaba, o se escribía, ¿cierto? En esta invitación, el tema del lector como el centro del diseño editorial que básicamente es un apartado que yo declaro como diseñadora profesional y como docente. Ya ese es el sello que tengo. Y obviamente ciertas conclusiones que pueden dar luces quizás a los asistentes y a las asistentes que están acá. Que puede ser desde la disciplina del diseño en aspecto formativo o ya a nivel profesional, ¿cierto? O incluso la toma de decisión. Si uno puede estudiar diseño, ¿no? Que creo que acá hay varios y varias que están en esa disyuntiva. Acá les muestro un libro que no diseñé. Un libro que es muy antiguo, ¿ya? Pero que es un libro que básicamente de los pocos libros que pude tener cuando era pequeña. Yo creo que cada uno de ustedes se ha conectado en algún momento con una publicación. Y hay un ejercicio muy interesante que trabajamos con los estudiantes que es, antes de iniciar el proceso del diseño editorial, ir a buscar a la biblioteca el libro que lo marcó, la marcó, un libro favorito. Un libro que, cierto, tenga esa calada, digamos, en la infancia. Eso ocurre generalmente en la infancia. Hay libros que igual aparecen hoy día, ¿cierto? Quizás en un 2020 apareció un libro impresionante de lectura, que sería una novela. O a su vez un libro de diseño, que son bastante atractivos. Generalmente hay estudiantes que llegan con el último libro de Tatchen y obviamente llegan con la novedad y por eso pasa a ser un libro importante. El haberme conectado con pocos libros y no haber tenido tanto fomento lector, cierto, cuando chica, cuando pequeña, eso hizo justamente que me llamara mucho la atención, lo que es hoy día, cierto, las publicaciones. Fíjense que es un libro pop-up, después lo vamos a ver como en vivo, que es como una parte de la presentación. Ya voy a conectar una cámara y ahí lo vamos a poder ver. Pero lo interesante del ejercicio es cómo uno desde pequeño, desde pequeña, puede dar luces de lo que va a ser cuando sea grande, entre comillas. Y ahí está el primer ejercicio. Yo generalmente estudiantes me preguntan cómo supo usted que era diseñadora o cómo yo puedo ver si realmente soy diseñadora. Yo creo que el rayado, cierto, de la profesión, de lo que uno va a hacer siempre está presente, desde el inicio. Lo que pasa es que uno no puede decodificar eso, cierto. Aparece, imagínense, yo voy a cumplir 40 años y recién ahora recuerdo este libro y recién hoy día lo valido como una señal, cierto, de que me gustaban desde muy pequeña los libros. Entonces, si alguien quisiese saber, cierto, reafirmar si es su disciplina, simplemente vaya atrás y vaya a escuchar estas cátedras, cierto, en donde cada uno quizás cuenta cómo se conectó o qué es lo que piensa sobre el diseño. Hay jóvenes, cierto, que son muy empáticos, muy empáticas, que logran ser asertivos en ciertas soluciones caseras, domésticas. Bueno, ahí está el diseño también. Ayer hablábamos con un colega, con el profesor Huerta, cierto, y hablábamos de qué era finalmente el diseño, cierto. Y él tiene un apartado bastante interesante que habla sobre el diseño que está en todas partes, que hay varios diseñadores que señalan eso. Y efectivamente es cierto, o sea, basta mirar en cualquier espacio donde uno esté, desde el asiento que tiene, el marco de la puerta, el libro que está guardado por ahí, cada uno de esos objetos, elementos, incluso ambiente fue creado, fue diseñado, cierto, por algún profesional de nuestra disciplina. La indumentaria que tenemos puesta, el computador, cierto, el celular, la aplicación, y así podemos seguir. Por eso es una de las disciplinas, o una de las carreras, cierto, que mayor diversidad tiene, porque justamente hay que abarcar esas necesidades. Bueno, y así es como un poco aparecen los libros de manera precaria, pero muy llamativa. Fue uno de los pocos libros, como les decía, pero era un pop-up. El César inmediatamente se asombraba, cierto. Estos son libros que es como un dulce para los diseñadores, son libros que al abrir, cierto, empiezan a generar un espacio, a utilizar el espacio, que generalmente está asociado a una simple doble página que uno da vuelta, pero acá se interviene, cierto, y aparece el 3D. En ese ejercicio, cierto, que se realiza con los estudiantes, aparecen conceptos interesantes y clasificaciones. Yo ya lo he realizado alrededor de 7 u 8 años, aparece en posgrado en la Chile, en el Diplomado de Diseño Editorial, este ejercicio. Quizás algunos de los que están escuchando lo recuerdan, porque es muy emotivo, cada uno tiene que señalar por qué trajo ese libro. Y ahí empezamos a darle, simplemente, vida al libro, a contar historias de cómo un libro puede llegar hasta la mesa, cierto, de una universidad, cómo recorrió ese libro, en qué año nació, había libros que, o existen libros generalmente que llegan del 1920, del 1930, una vez nos tocó en el año 2000 un libro que era del 1900. Quiere decir que ese libro, cierto, estuvo 100 años vivo y sigue siendo, y estuvo vivo y fue validado en ese curso, en esa clase. Porque por fin lo pudieron volver a ver, cierto. Y ahí aparecen libros que calan según la lectura, ya ustedes mismos pueden hacer el ejercicio, ese libro que me marcó cuando lo leí en el colegio, por placer, cuando me lo regalaron. Como un poco la última niebla que aparece acá, cierto, en donde el diseño, ya para los ojos más finos, claramente no es de una estética quizás muy elaborada, cierto, no hay una propuesta, una conceptualización más que una descripción, pero no importa, porque acá existe la medida que el lector le dio la validación por, obviamente, la lectura. Después, cómo ingresa el libro, cierto, y ahí coloco este librito que a mí me caló porque me llegó en un momento especial, no lo pedí, me lo regalaron, no era para mí, pero me llegó igual. Y así cada uno tiene una historia de esos libros que transitan por accidente, cierto, pero que finalmente llegan a cada uno de los lectores y lectoras. Otra clasificación que hemos heredado con este ejercicio es de estética o diseño. Ya hay libros que simplemente nos agradan como son, nada más. Fíjense que acá, yo creo que algunos diseñadores seguramente lo reconocen, es Mauricio Amster, en la Cátedra de Ose, cierto, lo declaró como un gran referente, Mauricio Amster, cierto, para cualquiera que se introduce en el mundo editorial, pero acá se nos olvida que está hablando del sermón de la montaña, o sea, es un texto que seguramente si no tuviese esa estética, si no tuviese ese formato, esa portada, como la vemos acá, quizás pasaría desapercibido. Pero justamente el tema estético de diseño, cierto, hace que hoy día esté presente y que yo lo pueda seleccionar como un libro especial, cierto, un libro distinto. Señalo estética porque hay disciplinas, cierto, puede ser en procesos formativos como educación media, qué sé yo, que todavía no se puede definir como diseño, simplemente es un gusto, ya, es un tema, digamos, un poco superficial, pero que todavía no se declara como diseño. Y obviamente ya viene la última tipología, cierto, de amor por los libros, o de esta experiencia de la lectura, que justamente está dada por la forma en que navegamos este libro, esta publicación. La última niebla, cierto, es un libro en donde en su interior aparece una historia de María Luisa Bombal, en cambio acá, en este libro del enebro, es una experiencia. O sea, yo me introduzco en el libro y aparecen imágenes, no sé si se alcanza a ver, de conceptualización sobre la sangre, cierto, a través de este hilo rojo que uno abre el libro y aparece el hilo de manera física. Aparecen las ilustraciones de esta destacada ilustradora chilena, Alejandra Costa, que es un agrado observar cada una de ellas. Es una recopilación de los hermanos Grimm, por lo tanto, sí o sí nos va a llamar la atención, es un cuento que absorbe, digamos, a cualquier lector. Y además, esta edición de Jackie Anguil, que es una editorial española, entrega un formato facsimilar, cierto, con el idioma original alemán del enebro de los hermanos Grimm. O sea, uno cierra el círculo, ya, de esa experiencia de lectura, con la versión original. Ahí hay una experiencia, o sea, algo que sobrepasa. ¿Por qué hablo de esto, cierto? Porque generalmente uno parte el diseño editorial hablando del software, cierto, como del in-design, de los estilos de párrafo, de caracteres, y en realidad, creo yo que para ingresar al diseño editorial tenemos que sensibilizarnos con las publicaciones. Y las publicaciones algo tienen que decir, cierto, y hay un marco teórico frente a eso también que deberíamos hacernos cargo. Bueno, después de, digamos, haber estudiado en la UTEM, yo estudié diseño. Me encantó mi etapa universitaria, cierto, porque aprendí muchas cosas. Venía con una mochila vacía, ya. Hoy día los estudiantes y las estudiantes a través del Ministerio de Educación, cierto, el Mineduc de las reformas, hoy día el diseño lo conversan, lo aplican, por ahí aparecen artes visuales, ya empiezan en Quinto Básico a hacer un afiche, yo lo encuentro alucinante porque nos presenta, cierto, desde incluso la primera infancia, ya. Entonces, haber pasado por la UTEM básicamente fue haberme formado como diseñadora, lo cual agradezco mucho. Tengo muy bonitos recuerdos de mis compañeros, mis compañeras ahí como, y que todavía nos vemos, cierto, que también es algo bonito el sentido de pertenecer y de prevalecer a partir de la amistad. Y bueno, cuando salgo aparece Ocho Libros, cierto, como un espacio en donde necesitaban una diseñadora, cierto, y yo me incorporo, es una casa editorial que ahí la pueden googlear, Ocho Libros Editores. Lleva mucho tiempo diseñando libros. Yo llegué cuando se estaba iniciando esta etapa de expansión en el área de diseño, y ahí también aparece César Araya, ya trabajamos un tiempo, lo pasamos muy bien con el César, porque cada proyecto, cierto, era una forma de llegar al lector, a este lector y lectora que estaba al otro lado, cierto, y que el diseño era un canal de comunicación. Ahí trabajamos con autores y autoras bien conocidos, arto artista, arto diseñador, siendo autor, gestores culturales, en fin, aparece la música, el rescate patrimonial, el rescate gráfico, Mauricio Vico, Eduardo Castillo, publican con ocho libros, y aparece ahí un espacio colaborativo, cierto, un espacio editorial, en donde el diseño empieza a tomar forma, no solamente desde las publicaciones, sino que también desde la conceptualización, cierto, la idea de entregarle a cada uno de esos lectores y lectoras que estaba al otro lado, un producto que fuese una experiencia. Por ahí César señala el libro de vez en cuando la vida, que es un libro muy exploratorio, yo con ese libro me presenté en ocho libros, siempre cuento la anécdota, no sé si César se acuerda, que éramos seis los que estábamos postulando a ese puesto, digamos, era mi primera entrevista formal, y yo lo que hice fue, bueno, ser sincera, y me presenté con este libro, cierto, que era un caos, o sea, cada página tiene una tipografía distinta, cada doble página es una ilustración, es realmente un experimento el que realizamos con Roberto y con Marcelo, que por ahí lo vi también, en donde fue una exploración personal, cierto, que desencadenó en este libro, y claro, para en ese momento, para el director editorial, Gonzalo, yo era una, digamos, no tenía ningún perfil de diseñadora editorial, sino que simplemente era una niña desordenada, que armó un libro, digamos, bonito, y quedé en último lugar en del 1 al 6, digamos, bueno, años después, Gonzalo me lo contó como chiste, pero cuando ya éramos obviamente amigos, y claro, había quedado, me acuerdo, la esposa de Manuel Córdoba, la diseñadora de ediciones universitaria, o sea, gente top, qué sé yo, que se merecía obviamente estar ahí en otro libro, y cada una se empezó a, digamos, no poder cumplir, no poder ingresar, porque había quedado embarazada, porque le ofrecieron un mejor sueldo en una editorial, hasta que al final llegué yo, ¿ya? Bueno, con esa historia quiero decir que, a veces las construcciones, cierto, en el ámbito profesional de la excelencia, no necesariamente son en la primera, ¿ya? A veces hay una cuota, una pequeña cuota de suerte, creo que tuve suerte, nada más, porque, no era, digamos, la primera opción, pero a pesar de eso quedé, y después obviamente, demostramos, cierto, como equipo, porque fuimos muchos diseñadores que pasamos por ahí, está Bárbara también, está la Yuli Carles, la Daniela Jana, y fue un proceso formativo muy importante, y creo que, que el que pasó por ahí le ayudó bastante a comprender bien, cómo, cómo es, cierto, la máquina, finalmente, del diseño editorial y de las publicaciones. Uno de esos libros, cierto, que yo creo que consolida la construcción de un proyecto editorial, y de ahí para adelante, que es como la forma que tengo de abordar los proyectos, y que creo que es interesante como para los que quieran abordar proyectos editoriales, qué sé yo, tener una mirada, no es que se hace a la fórmula, fue con Mauricio Vico, trajo un proyecto que se llamaba Un grito en la pared, un proyecto que obviamente tenía varias características, pero las principales eran que el autor era diseñador, y eso me llamaba mucho la atención, ahí aprendí en la editorial que los diseñadores, en la cadena del libro, en el ecosistema, podemos ser muchas cosas. La primera es ser diseñadora editorial, otra vertiente es ser editora, como lo soy yo ahora con Ediciones Fulgor, otra, como en el caso de Mauricio, que creo que para mí es uno de los más destacados a nivel nacional, es autor de libros, obviamente que es diseñador de profesión, pero también puede ser autor, y ya lo tiene más que demostrado con todas las publicaciones. Un diseñador podría trabajar en una imprenta, podría tener una imprenta y llegar a la cadena del libro, en la parte final, hay diseñadores que se especializan en experimentación, como la unión de editoras experimentales, que por ahí está María Paz Morales, la Antonieta López, que exploran contenidos bastante interesantes, y que lo proyectan a partir de una publicación, y obviamente unidas bajo ese alero de editoras. Súper interesante lo que está pasando, y en ese momento, ahí yo lo que hice fue trabajar en conjunto, hicimos un rescate gráfico, fíjense acá, y aparece la tipografía. Bueno, yo traté de rescatar, la mayoría de proyectos que tuviesen de ese estilo, la tipografía siempre ha sido una herramienta fundamental, en el diseño editorial, fíjense que acá había un impedimento bastante grande, porque uno puede entrar a un software, y poder seleccionar la tipografía, si no la tiene la puede comprar, la puede descargar, algunas de manera gratuita, y en este caso no teníamos la tipografía, que se llama cable heavy, que era muy utilizada en los afiches, en la época que señala Mauricio, que es como la parte psicodélica a nivel nacional. Entonces ahí está donde el diseñador siempre va a tener, en este caso la diseñadora, la oportunidad de romper esa dificultad. Lo más fácil hubiese sido haber elegido otra fuente. Pensemos que hay una cantidad muy grande de fuentes de selección tipográfica, que uno puede hacer, sin embargo, la que parece más pertinente es la más complicada, bueno, esa es la que deberíamos hacer. Y ahí tuvimos que hacer, trazar, ¿cierto? Armar esta suerte de collage, y luego trazarlo en otro software, y después ver la separación de las letras, y utilizar eso como un título. Este es el único libro que el lomo es más grande tipográficamente que la portada. Hasta el momento no me ha tocado hacer otro libro así, pero me llama mucho la atención. Cada vez que lo veo digo, oye, este lomo está increíble, o sea, puede estar lejísimo, y lo ves igual. Y cuando presenté esto en el 2010, a propósito del premio Altasor, me quedé pensando, ¿cierto? En la idea como el concepto del lomo, ¿cierto? El diseño editorial tiene muchas partes, la anatomía del libro gigantesca, partes externas, internas. Básicamente el lomo, ¿cierto? Es el canto, en donde se encuentra albergado el título, y lo más probable que la editorial, y que una vez que uno lo gira, ¿cierto? Ahí está el lomo de este libro, una vez que lo gira aparece la contraportada, o en este caso, la portada del libro. Por ahí está. Y ahí me di cuenta la importancia de los lomos, ¿cierto? Cómo los lomos finalmente son prácticamente el espacio en donde yo voy a encontrar esa publicación. Volviendo un poco atrás, ¿cierto? Como en el sentido del libro, qué es lo que significa para los demás, hacemos un ejercicio que es bastante clarificador. Pensamos como en la vida que tiene este libro, ¿cierto? Desde que está el autor pensándolo, luego aparece una editora, editor que lo publica, diseño editorial, impresión, librería. Vamos a hacerlo en una versión conservadora. Librería, lector, posible lector, ¿cierto? El posible lector somos todos y todas que lo tomamos y no, no lo llevo, y lo dejo. Ahí se fue ese pobre libro que al final nadie lo eligió, o hubo otra persona lo eligió. Y además está el que regala, ¿cierto? Lo compro, lo miro, lo observo, pero después se lo voy a entregar a la persona, digamos, que lo va a recibir. Después ese libro no termina ahí, ese libro es leído, ¿cierto? Es puesto sobre el velador, y después termina su ciclo, en la mayoría de los casos, en una biblioteca. Y ahí se acabó esa vida. Y si uno saca la cuenta, el 99% de la vida que debe tener un libro es en una biblioteca, o en una estantería, o en un espacio en donde está apilado, sobre la única mirada que uno tiene frente al libro, dejó de ser la tapa, sino que pasó a ser el long. Entonces ahí volvemos a hacer una segunda reflexión sobre la importancia de, ni siquiera hemos diseñado un libro, ni siquiera hemos abierto el software. Simplemente hemos visto una ruta, ¿cierto? Que es prácticamente infinita, o sea, después de que el libro seguramente esté ahí, se va a romper y va a seguir existiendo igual, hasta que alguien lo vote, ¿cierto? Y va a seguir en la basura, muy raro que alguien vote un libro, pero podría ser. Y después terminaría siendo quemado, ¿cierto? Y aún así el libro sigue existiendo, ¿ya? Porque sigue en la memoria del que lo leyó en algún momento. ¿Ya? Entonces, qué importante pareciera que fuese el lomo, algo tan pequeño, muchos diseñadores lo dejan de lado. Este es un ejercicio que estábamos, seguramente estaba César, no recuerdo muy bien, o ya estaba en Latino Type, estábamos de luto ahí. Éramos Filsa, ¿ya? Filsa, que ahora está Filsa Virtual, que en un ratito más voy a ir a presentar un libro. Filsa 2011 puede ser, sí, 2012, o 2010. Y en un mes sacamos todas esas publicaciones. Y lo lógico, ¿cierto? Que en una editorial uno realice una suerte de newsletter similar, ¿cierto? En donde coloque todas las portadas con todas las fichas, y diga, vaya a comprar este libro porque es muy bueno. Pero nos pasó que nunca había habido tanta publicación en un solo mes. O sea, todo eso iba a ser o lanzamiento, o novedad, o alguna actividad en donde tuviese que participar. Y ahí fue cuando tomé todos estos libros y los, digamos, apilé según los lomos, armé una mini biblioteca, y abajo decía, los invitamos a Filsa, y se acabó el problema. Y ahí fue la importancia, ¿cierto? De consolidar, fíjense cómo cada libro tiene su propia personalidad, a partir del formato, de la paleta de colores, y obviamente el aspecto que no es menor, la tipografía. Hay una diversidad gigantesca, quiere decir que uno de los principios que creo que sigue siendo en la editorial, y que prevalece, es que cada libro tiene su propia tipografía. ¿Y ahí? Disculpa, ¿se corta un poquito el audio? Ah, ya. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí se le escucha. Ya, súper. Señalaba que la importancia, ¿cierto? De la identidad, de los libros, y cómo esta identidad está manifestada claramente por la tipografía. Uno de los apartados, de los principios de la editorial es, o fue en ese momento, que cada libro tuviese su propia tipografía, ¿ya? Y que esa tipografía a su vez estuviese seleccionada por alguna conceptualización, alguna idea que rondase en torno al libro. La verdad que la más cómoda y la que funcionó mucho fue que fuese chilena. ¿Por qué? Porque la editorial era una casa editorial, digamos, en donde la mayoría de las publicaciones, fíjense, el afiche político en Chile, cultura alternativa de los jaibas, Claudio Bertoni, artista nacional, ilustración a la chilena, el diario iluminado de Maliki, artista chilena, en fin. Muchos de los autores y las autoras que aparecen acá son del ámbito nacional y vienen a rescatar algo de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, del arte. Por lo tanto, la pertinencia de la tipografía chilena resulta bastante bien. Acá hay un pequeño esquema, que son solamente dos láminas, muy introductorio, porque esto, lamentablemente, por la naturaleza, esto no lo podemos explicar, pero sí dejar una semilla y una idea de lo que involucra, ¿cierto?, la construcción de un libro, en este caso, el diseño editorial. Generalmente, un autor llega con esto, o ustedes mismos, ¿cierto?, que les ha tocado, en algún momento, hacer una pequeña publicación, enseñanza media son los fanzines, diseño editorial al inicio también, la narrativa gráfica a partir del cómic, y el fanzine, lejos son una de las presentaciones más claras del diseño editorial. El fanzine ahí, el pobre, apenas, algunos lo sacan y no lo llaman publicación, yo prefiero llamarlo publicación, todo lo que tenga un relato, y que tenga un inicio y un final, para mí, pasa a ser publicación. Según otros espacios más formales, como la UNESCO, necesitas tener 48 páginas más, la tapa, en fin. Bueno, pero hablámonos un poco a, a explorar, ¿cierto?, la lectura sin tantos, sin tantos límites. Aparece un autor, una autora con un texto, e imagen, quiere decir que voy a contar una historia, y esa historia, en algunas ocasiones hay una imagen. Fíjense, todo lo que involucra este árbol, parece como un árbol navideño, ahora que lo veo, muy ad hoc, texto e imagen, y ahí está, ¿cierto?, en el centro el diseño, y ahí arriba, hay una publicación que seguramente tiene un lector, o una lectora, ¿cierto?, así es como se debería construir, ¿cierto?, una publicación. Es la propuesta que yo realizo a partir de la experiencia, ¿cierto?, y de la docencia. ¿Qué es lo distinto que tiene, ¿cierto?, de quizás libros como edición y producción de publicaciones, ¿ya?, que es de una editorial bastante conocida española, que ahí está resumido muy bien, como es la cadena del libro y sus detalles, es que arriba, ¿cierto?, en la parte superior, aparece el proyecto editorial y la línea editorial, que acá sufren bastante algunos, porque no logran diferenciarlo, pero lo interesante es que en este caso al libro le tenemos que dar un contexto interno, que en este caso es el diseño mismo, fíjense todo lo que tenemos que señalar, tenemos que dar una tipografía, tenemos que armar una grilla, o un espacio en donde voy a albergar estos elementos, ¿cierto?, tengo color, tengo portada, tengo formato, tengo materialidad, es una locura, o sea, es un ejercicio en diseño complejo, es como, hay que dejarlo claro, y por eso, insisto, aparece en el formato fanzine, ¿cierto?, que podría ayudar a alivianar esa complejidad. Pero fíjense acá, y nos vamos a centrar en la tipografía, en este caso es lo que nos convoca, quizás como para acentuar la mirada, que está condicionada o delimitada por el texto, y a su vez el texto obviamente tiene un autor, que está dentro de un proyecto editorial, y que a su vez pertenece a una línea editorial. Entonces ese recorrido que pasa por ahí la tipografía, aparece bastante interesante de resolver, ¿cierto?, ¿cómo voy a hacer esta tipografía?, ¿cómo la voy a seleccionar? Yo tendría que leer el texto, eso es el primer ejercicio que muchas veces los diseñadores editoriales no lo hacen por tiempo, seguramente, pero tenemos que leer lo que vamos a diseñar. En el caso de un afiche simple, ¿cierto?, nos manda al periodista, qué sé yo, o afín, pero en el caso de un autor que nos manda 90.000 páginas, en un caso extremo, ¿cierto?, qué difícil va a ser la lectura en ese sentido, pero hay que hacerlo para poder entender qué tipografía va a ser la más pertinente, y bajo qué proyecto o línea editorial va a estar sustentada. Bueno, y ahí surge, obviamente, la pregunta, ¿es importante la tipografía en el diseño editorial? La respuesta es súper clara, sí, es súper importante, lo relevante es declarar por qué tiene ese espacio, ¿cierto?, como de primer plano, y básicamente es porque si nos vamos al esquema anterior, nos vamos a dar cuenta que el texto es el inicio, ¿cierto?, de la comunicación que tiene el lector con el autor. ¿Y quién va a sostener eso en un contexto íntimo? Es la tipografía, ¿ya? La tipografía es la oralidad dispuesta en la escritura, ¿cierto?, es el pensamiento que tuvo ese autor o autora para bajarlo a una publicación, y esa publicación tiene que comunicar lo que allá arriba estaba imaginando, ¿cierto?, y que desencadenó en una escritura. En el caso de la editorial, ¿cierto?, empezó a ocurrir un fenómeno interesante, y ahí lo cruzo un poco, yo voy navegando muy, por docencia, por experiencia profesional, por editorial, porque es interesante ir viendo cómo va resultando la tipografía, ¿cierto?, cómo va apareciendo siempre. ¿Es importante la tipografía en diseño editorial? En una editorial, por supuesto, pero el diseñador es clave. Creo que el diseñador tiene que tener la capacidad, ¿cierto?, y la empatía de educar. Por ahí lo decía, y me generó mucho sentido, que me pasa lo mismo la Paula Barahona, en estos live del mes del diseño, que decía, yo prácticamente ando evangelizando, ando educando a los clientes, en este caso, a que comprendan que la tipografía sí es relevante. Entonces, hoy día, estamos en un ámbito profesional, en donde la sociedad todavía no dimensiona ni comprende nuestra disciplina. Por lo tanto, el espacio de la tipografía aún menos la comprende. Pero sí uno tiene que tener empatía, paciencia, y pedagogía para educarlo. Llegó un momento, ¿cierto?, que cuando proyectábamos los diseños editorial, ¿cierto?, venía el director de arte, si es que estaba Carlos Altamirano, antes del 2007, puede ser, y nos empezaba a preguntar, ¿cierto?, a los diseñadores, a las diseñadoras, bueno, ya hicieron la selección tipográfica, ¿de qué casa tipográfica es esto? ¿Ya? Veamos los tamaños tipográficos, quiere decir que solicitaba una impresión para validar esto. ¿Tiene ligadura? ¿Ya? Y ahí fue porque la ligadura la tomamos y la utilizamos en prácticamente todos los libros, y después pedían, digamos, esta unión, ¿cierto?, de dos letras, sacaste la impresión para el gris tipográfico, la tipografía es chilena, ¿ya? Empezaron a pedir ellos, el ojo ya empezó a afinarse, ¿ya?, para el editor, para el corrector de texto, para el director editorial, ya no era simplemente ver cómo se diagramaba, sino más bien era adentrarse en el mundo de la tipografía, y eso es porque se construyó un espacio para hablar sobre tipografía. Y ahí viene una pregunta, ¿por qué elegiste esa tipografía? Que ahí ya el nivel, creo yo, de profundización en torno a esta subdisciplina ya fue más grande, o sea, ¿por qué elegiste esa tipografía? Es una gran pregunta, ¿ya?, ¿cómo, por qué elegimos la tipografía en un proyecto editorial? Hay varias clasificaciones, hay tutoriales de cómo elegir una tipografía, cada docente tiene su pensamiento en torno a eso, los propios estudiantes intuitivamente la eligen, ¿ya? Por mi lado, yo creo que, así como uno conceptualiza en diseño y propone ideas, también uno debería proponer algún tipo de conocimiento en la tipografía, hay clasificaciones como, ¿puedo elegir la tipografía por la historia que tiene? ¿Cierto? Que es la más, digamos, interesante, la hizo una tipografa chilena, en el 1950, y la rescatamos, y hoy día está acá presente, entonces la publicación va a ser de feminismo en Chile, por decir algo muy caricatura. Algo más profundo también tiene que ver, quizás como, ¿para qué fue hecha esa tipografía? Ya generalmente las fuentes tipográficas tienen un fin, y están declaradas en algún espacio, desde la autoría, la casa tipográfica, dónde se vende, lo mínimo que deberíamos hacer, ¿cierto? Es preguntarnos, ¿para qué fue hecha esa fuente? Y obviamente utilizarla. Voy a ver si nos acompaña, aquí la tecnología, si no me avisan. Ah, perdón. Claro, claro, te avisamos bien. Ya. ¿Te ve bien? Sí, súper bien. Ya, perfecto. Voy a, ¿cómo vamos? La hora súper atrasada, no importa. Un minuto. Fíjense que acá está, el libro que les había señalado, es un libro que yo les decía, perdón si muestro un libro que está tan ajado, ¿cierto? Generalmente uno debería mostrar joyitas, cosas muy perfectas, ¿cierto? La tercera idea o reflexión en torno a la docencia y a conversar con estudiantes, es que llegamos a un consenso. Los libros tienen que ser destruidos, ser utilizados, en la medida, ¿cierto? Que el lector o lectora lo quiera hacer así. ¿Ya? El primer rechazo a propósito del fomento lector, ¿ya? Que lo tenía más adelante en la presentación, es que justamente existe una primera negación en la lectura cuando se le dice al niño, a la niña, ¿cierto? No rompas ese libro. ¿Ya? No lo ocupes como juguete. No es un juguete. Es el saber, ¿cierto? Es la lectura. Y eso creo que es el primer error para no fomentar la lectura. Pero uno debería decirle a este niño, ¿cierto? Utilízalo como tú quieras. Trata de tenerlo con cuidado, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo como un libro que no lo rompí yo, no rompieron mis hijos, ¿cierto? Pero no lo van a olvidar. Seguramente iban a recordar, ¿cierto? El mago de Oz. Como un espacio, ¿cierto? Lúdico de entretención. Y yo lo seguiré guardando para que el libro siga existiendo. Otro libro interesante, a propósito de la tipografía, es este que está acá, un proyecto muy ambicioso de la editorial, ¿cierto? Hablar del circo en una publicación y que fuese un momento en el circo, digamos. A mí me encantó hacer este trabajo. El autor, ¿cierto? Yo le digo, oye, esto se llama El circo en tres actos, 180 años de maroma en Chile, ponele algo más chileno, no sé, o sea, hagamos algo más entretenido y empezamos a pensar de que este era un acto circense. Entonces, la diagramación, la selección tipográfica, estaba supeditada a la conceptualización de la idea que al adentrarse en el libro, estaba ingresando a un circo con una obra de teatro. Ahí está la ilustración, la vectorización de César, que le quedó increíble. Y acá aparece el índice, ¿cierto? El índice debería ser algo muy formal, muy serio. Se toma el concepto de presentar el circo en tres actos, y ahí está el índice con las páginas, escrito según el texto de 1903, si no me equivoco, por ahí está, el siglo XIX, y obviamente con faltas de ortografía de lo que hoy día podría ser, pero totalmente un trabajo tipográfico. Y así, cada doble página, ¿cierto? Es una experiencia en la lectura, la separación de capítulos, en fin. Hay un colofón, un cierre, y ahí está el autor, obviamente, Ian Oxman. Bueno, como conclusión, yo les quería señalar que obviamente hay un, hay una juguera, ¿cierto? Cuando uno hace diseño editorial, que esa juguera pasa a, a consolidar todo lo que tenemos, y al diseño editorial, simplemente yo le agrego una experiencia en la lectura, junto con un fomento lector. Quiere decir que me hago cargo, no solamente de que se lea, sino que también de fomentar, posteriormente a la lectura. hay ciertas conclusiones también que están relacionadas con el diseño editorial, ¿cierto? Que es fundamental para la obtención de una identidad editorial y una experiencia para este lector o lectora. Y una segunda conclusión, ¿cierto? Que la publicación como resultado final no funciona aislada. Es súper importante que existe dentro de un contexto editorial, y que a su vez ese contexto tiene una geografía, ¿ya? y un tiempo determinado. Tenemos que hacernos cargo. No es lo mismo publicar en el estallido social que en el 2010. No es lo mismo publicar en el año 73 que en el 89. Siempre el contexto, cierto, geográfico, cultural, político de tiempo, nos va a condicionar a potenciar esa lectura, ¿cierto? A ser complementarias, a visibilizar temas, en fin. Bueno, perdón, me extendí más de la cuenta, pero les quiero agradecer la invitación. Ha sido un placer haber contado un poquitito de lo que realizo y de lo que pienso y de lo que creo del diseño. Así que, muchas gracias, César, Alejandra, Fernanda, por la invitación. Muchas gracias a ti, Jenny, por esta excelente charla de cómo nos envolviste con toda tu charla, explicándonos cómo, de cierta forma, el diseño le da vida a los libros y cómo es más atractivo para los lectores y lectoras. Así que te damos todas las gracias del mundo por esta charla. No sé si alguien más quiere agregar algunas palabras. Sí, quiero comentar algo. Primero, tengo que agradecer a Jenny por darse el tiempo, ¿cierto?, para compartir con la que fue su casa de estudios con la gente del UTEM, con esta familia UTEM. Y también quería ver si es que hay algún tipo de consulta que le podían hacer a Jenny, ya que como que estuvimos todos muy pendientes y no hubo nadie que se asomara para ir por las preguntas, ¿cierto?, en el momento de la charla. Si es que hubiese algún tipo de pregunta que le quieran hacer por el chat, quizás, a Jenny, respecto de su presentación. Más que nada para aprovechar que tenemos una invitada de primer nivel, así como fue Roberto el día lunes y como va a ser Bárbara mañana, ¿cierto? Y lo otro que al principio me topió un poco, pero quería hablar del libro Manifiesto, que es un libro donde Jenny es coautora, al igual que Roberto y Marcelo Uribe, y que es como lo que decía Jenny, que es una joyita. Es un libro que tiene un papel especial, que tiene una tipografía, desarrollada por Francisco Galve, que tiene un bajo relieve, que tiene folia, aquí. Entonces, ah, bueno, y las dobles páginas también son un poco una experiencia, ¿cierto? Que ahí se nota cuando el libro o el diseño editorial se entiende más allá de una mera publicación, ¿cierto? Se entiende que tiene que tener un valor agregado, que hay algo más allá de simplemente colocar texto en un papel. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo me doy cuenta que hay que ir cerrando porque viene nuestra charla, es que me quedo resonando mucho lo que dijo la Jenny al principio, de que ella, de algún modo, con este texto, cuando parte de su charla hablando con el libro del mago de voz, de alguna manera, ella, tú ahora, Jenny, te das cuenta que ese libro, de algún modo, es un gatillo, fue un detonador de toda una cosa que iba a ocurrir mucho después que es el diseño. Entonces, me gustaría que quizá tú dijeras, y bueno, hay una pregunta que hizo alguien, pero que en el fondo hoy hay algunos de los que están aquí no saben todavía si quieren estudiar diseño o no, y que en el fondo, ¿qué les diría tú para como una primera quizá metodología para decir me atrevo, pruebo el diseño, quizá descubro a través de aprender para dónde quiero ir? ¿Qué le diría tú a alguien que hoy día si está en la charla es porque le interesa algo de esto, ¿no? Claro. Bueno, yo vi en la escuela de diseño de la UDP, estuve cinco años viendo admisión, le contaba al César, que básicamente recibir a estudiantes y contarles, yo al final no contaba nada, ellos me contaban más a mí, y hay ciertas conclusiones que a medida que iba armando este discurso, ya un discurso que no tiene que ver tu ingreso acá, porque lo vas a pasar mejor que en otro lado, no, una verdadera recepción de admisión tiene que ver con, bueno, ¿qué quieres hacer? La pregunta que dices tú, Alejandra, yo creo que para cada diseñador, ¿cierto? hay un espacio universitario que lo espera, y que tiene ciertas características, entonces la clave no es buscar el mejor, porque no existe el mejor, sino más bien cuál es que me acomoda más a mí, no para estudiar, yo creo que ya hoy día los jóvenes tienen un acceso pero inmediato a qué es la carrera, puedes jubilar y aparece de inmediato las diversas formas de diseñar, yo creo que la pregunta es, ¿dónde quieres estar en cinco años más? ¿dónde quieres estar? Si tú quieres estar diseñando y ser un aporte a la sociedad y estar inserto en problemáticas reales, bueno, hay espacios en donde te van a brindar esas herramientas, si tú quieres investigar, si tú quieres pensar que vas a estar en una gran empresa, ¿cierto? trabajando para el retail, bueno, hay espacios que te van a brindar herramientas para ese tipo. Yo creo que es fundamental saber qué es lo que van a querer hacer después de que salgan de acá, ¿dónde se imaginan? Hay un avance en ese sentido en la información y cuando uno va para atrás, ¿cierto? en esta infancia que yo lo dejé solamente estipulado en un pequeño libro, pero hay otros detonadores, hay otras líneas que fueron ya armadas como el tema del dibujo, qué sé yo, que también es un mito, tengo que dibujar bien y voy a ser diseñador y la verdad que no, sino que simplemente el que me guste también es una forma de que el diseño esté presente y yo creo que es la empatía, yo creo que un buen diseñador es capaz de empatizar, de conectarse con el emisor receptor que tanto hablamos, ¿cierto? con el otro que está en la otra ventana, ¿cierto? y entender qué es lo que necesita, cómo podemos aportar, más allá, ¿cierto? de aspectos formales, los que les gusta la fotografía, la ilustración, qué sé yo, que es súper normal, no tanto para otros, pero la empatía lejos es algo que debería tener una diseñadora o un diseñador. Muchas gracias, Jenny. Fernanda, tienes la palabra, que eres aquí la mala de la película. Bueno, agradecer, Jenny, me sumo a las palabras que los participantes nos van escribiendo, están felices con tu presentación, sobre todo de lo que nos hablaste, gracias por tu tiempo, por tu disposición, también gracias a las y los profesores presentes en esta charla. Quiero mencionar a los participantes que dejé unos folletos sobre acceso directo a nuestra universidad, que son bastantes. Este año hay acceso directo con NEM 450 y acceso directo en equidad de género y también dejé otro folleto con las carreras de la universidad, las ponderaciones y más. Los invito a seguir las demás charlas que vienen hasta el 4 de diciembre en conéctate.utem.cl. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Gracias a ti, Fernanda. Gracias, Jenny. Muchas gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Que estén bien. Chao, nos vemos. Nos vemos.